Kevin, puedes dejar que te enfoque bien la cara, muchas gracias Jamás te he picado la curiosidad de cómo serán esos youtubers a los que sigues actualmente de pequeño Nosotros tenemos la solución Con el nuevo activamente... no, no Me he puesto en contacto con algunos youtubers que conozco Y me han dejado sus fotos de cuando eran pequeños Se las he robado, es verdad Solo me han pasado dos personas, pero los demás no me las pasan pues las he ido robando de Twitter La cosa es que las he visto yo, no Kevin Por lo tanto, vamos a hacer un tipo de challenge que me acabo de inventar Voy a coger esas fotos y se las voy a enseñar a Kevin Por cada foto que adivine Kevin ganará un punto Y si llega a 10 puntos, pues ha ganado todo Porque son 10 fotos Es así de fácil, así de sencilla Primera foto Chupi Está facilita Venga, pero Chupi, ¿quién es? Muy bien, segunda foto ¿Quién es? Pista, es un chico No Esa oreja la tiene de elfo 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 ya mucho, eso sí Hace vídeo pa' YouTube Lleva bigote Esta es muy, 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 muy complicada Es muy irónica, pero es muy complicada ¿Te rinde? Hola, soy un conejo Es rubio No, de pequeño todo el mundo es rubio, creo yo Una pista Una pista Vale, creo que te lo voy a poner muy fácil Es sube vídeos a YouTube Kevin Lo tenemos en un grupo de WhatsApp Vale, caos No Papi P Sí Cuarta ¿Quién es? No puede ser ¿Quién? Carmela Quinta Es muy fácil Es facilísimo Te quedas así Es muy fácil Gominuke Dame el móvil No hagas trampa El camarote que lleva Es que de pequeña ya era blogger Gominuke Siguiente Caos No Ah, no, no, tía Sí ¿Pista? No La tenemos en el grupo de WhatsApp Por spam ¿Qué? Es que no se le parece mucho Pues esta era complicadita ¿Quién es? Caosito Muy bien, por fin Siguiente Esta es imposible Me estás pidiendo que adivine un bebé Sí, estamos entrando ya en terreno Por el pañal dodotis creo que puede ser No lo vas a adivinar Esta foto no debería haberla puesto aquí A ver Pista Pista Te doy cinco nombres, ¿vale? No, tres nombres ¿Es JP, es Rush Smith o es Elvisa? Rush Hombre, está bien Es que es muy pequeño De ahí No se sabe quién era Esta es súper fácil ¿Quién es? No lo sé ¿Qué? ¿No sabes quién es? No Dios ¿Y en la viva imagen de su cara ahora? El pelo no Pero la forma de la nariz y todo ¿Y los ojos? Los ojos igual No es del grupo de WhatsApp No No es tu sita Mirale lo ¡Ah! ¡Cristi Paine! Bien Si se le parece un montón a la imagen actual de Christian Paine Siguiente No ¿Quién es? No ¿Quién es? Melo ¡Dilo! Sí, es Melo ¿Tienes? ¿Moderna desde... ¿Moderna por qué? ¿Moderna desde pequeña con el pelo despeinado? Ah, eso sí, eso siempre es característico Yo dije esta foto es Melo por el pelo Es pelirroja Es pelirroja Siguiente foto ¿No sabéis quién es? Joder, ¿por qué le encuentro yo parecido yo siempre a las personas cuando es pequeña? ¿Quién es? Pera No es terafobia Todo el mundo no es terafobia Ni es cao ni es terafobia No ¿Quién es? Una cabina que estoy llamando ¿Quién es? Chusita Eh, Chusita ¿Se parece? No se parece No, no, en verdad no Se parece En la nariz ¿Quién es? Guau, lo vasto se nota Ah, es que se nota en plan Dios ¡Pera! Dios idéntica Es que no ha cambiado, casi ¿Quién es? También muy, 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 muy fácil Ah, ¿ese quién es? Ya, sabe quién es ya, ¿no? Shake, 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 shake Rubén la red No Si, Rubén la red Soy yo, Kevin ¿Quién es? Es un pepón Melo como No es melo Padumpass ¿No sabes quién es? Hombre, es muy pequeño Es ceuflo 92 Ah ¿Está disco? No está disco Mira Siguiente Ah, vale ¿Quién es? Es Vito Bloss Es Vito Bloss Tiene toda la cara de Vito Es igual Es igual Bueno, siguiente Es complicadillo, eh A ver, le doy una pista Holy Moly, chicos Muy bien ¿Ves? Si le pones un septum Todo es Holy Moly Si le pones un septum Tú ves un perro por la calle Le pones un septum Y es Holy Moly de fiesta Una perra Es broma Siguiente Siguiente Es muy complicado No creo que lo adivines Kevin Yo creo que ni te fuerte Es una reina No va al más desencaminado, eh Reina Ah Que es de Panic Queen Te estoy diciendo Es que ha dicho Es una reina Y yo Es guapa De pequeña Colega nuestra De grupo Nooo Si Terafobia Terafobia Es que es una princesita Kevin, ¿sabes que se nos ha olvidado una cosa? ¿El qué? Contabilizar los votos Comenta y dale a like Para que Juanma no llore Y deje ya de gritar Compártelo en Twitter y en Facebook Y suscríbete a este canal Y suscríbete a este canal